Sin comerlo ni beberlo, al final, hoy he venido conjuntado al setup. He venido del mismo color que la habitación y la silla. Sin comerlo, ni beberlo, ni pensarlo. ¡Viva el malagacones! Como todos los Nakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy SirCrocodile y os traigo un nuevo video de One Piece. Concretamente en la review y análisis del capítulo 1092 del manga. ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de fábula porque yo estoy fenomenal. Y me alegraría muchísimo de que tú también estuvieras fenomenal. Y no como Kuma, con esa oreja un poco quemada ya. Así que, alegría que hoy es viernes y toca hablar de este capitularzo de One Piece. Lo primero que quiero comentar antes de entrar de lleno a hablar del capítulo es las primeras impresiones del capítulo. En estos días atrás, por redes sociales, siempre lees cosas. No relacionas con el capítulo, pero sí las impresiones de la gente. Había gente diciendo, ¡guau! Es un capitulazo tremendo, es increíble, es de lo mejor que hemos visto en X-Hep. Y a mí, personalmente, lo digo de corazón, no me ha parecido un capítulo de lo mejorcito de X-Hep. En X-Hep hay capitulazos por completo que superan por mucho, para mi gusto, a este capítulo. Es verdad que con la costumbre de tener One Piece cada dos semanas, haber tenido muchísimo descanso, cualquier capítulo que vemos, ¿nos parece increíble? Sí, a mí me ha encantado. Pero no por ello significa que sea un capitulardo increíble. Tiene sus cosas, pero simplemente para mí está en un 7 sobre, por así decirlo. Poco más que decir, no voy a comentar nada más de ese palo. Simplemente vayamos a comentar el capitulardo. El capítulo comienza en Tierra Santa, en Marillúa. Ahora, vemos ahí cómo esto sucede, lo que está pasando ahora mismo en este punto, sucede hace un día atrás. Punto muy interesante, punto muy importante para entender el contexto de todo y hasta dónde se puede dirigir la cosa. Precisamente esa parte del narrador hace que podamos entender la realidad de hacia dónde se dirige Kuma. Kuma llega desatando el caos a Tierra Santa. Kuma llega por ahí porque ese puede ser uno de los puntos a pasar, que no es su objetivo, sino uno de los puntos para poder llegar a su objetivo. Total, Kuma como es normal, como intentan frenarlo desde que lo vieron estamparse en la red line, pues como lo están intentando reventar por todos lados, ¿cómo se defiende? El chiquillo no hace nada más que decir, vale, si yo tengo que usar aquí el Ursus Shock contra gente que no me hace absolutamente nada, pues lo voy a hacer y ya está, y me da pena una barbaridad. ¿Qué pasa? Que esto te vale contra soldados del gobierno mundial que sean random como los que protegen a los Sin Rubitos, que literalmente lo único que hacen es llevar una armadura que pesará como un Cristo y una lanza y no hacen nada, nada, nada más. No creo que tengan más utilidad que esa. Pero luego te plantas contra una Kainu, como ha pasado en este capítulo, y creo que la cosa aquí cambia mucho. Yo la verdad que cuando vi la sombra que estaba enfrente de Kuma, que le estaba hablando, yo me quedé y dije, hostia, ¿será el Figarland este? Que no me acuerdo del nombre, no nos vamos a engañar, os voy a hacerme aquí el friquitón de One Piece y buscarme en un momento para quedar bien. No, no me acuerdo, vamos a ser sinceros, tú y yo, yo no me acuerdo de esto, de ese nombre, de ese señor, y bueno, ese Figarland yo pensaba que iba a ser él. Digo, es el momento de que se luzca el camino Kishidane, el líder, mejor dicho, de los caminos Kishidane, corríjanme. Yo pensaba que era su momento y finalmente vi que no. Vi que finalmente Oda dijo, vale, no es el momento de mostrar esta carta, sino que vamos a mostrar un poco de acá. Que a ver, que tiene todo el sentido del mundo. A fin de cuentas, la base del gobierno mundial, lo que sería el nuevo Maninford, estaría básicamente debajo de la red light. He dicho, la base del gobierno mundial, la base de la marina, lo que sería el nuevo Maninford, que me guía por completo. Esa base estaría ahí. Entonces, lo más normal y lo más común es que viendo el potencial y el peligro que representa Akuma, los destrozos que está causando y hacia dónde se dirigía, es normal que banden a alguien que tenga mucho poder para poder frenar a Akuma. A fin de cuentas, Kizaru, un día atrás, estaba camino a Eskett. Aramaki, probablemente, estuviese todavía de camino a Marínford o Imperdón, llevando a los presos. Y Fujitora, pues no tengo ni idea de dónde puede estar. Pero no creo que lo dejen pasar por Tierra Santa. Así que la única opción debía de ser el mismísimo Akainu. Pues bueno, lo que íbamos comentando. Esto, lo de quitarte del medio fácilmente a soldados random, con un Sushock, lo haces con eso, con soldados random. Pero con una Akainu ya te lo piensas dos veces. O sea, incluso alguien como Kuma, que en teoría, y esto es algo que podemos debatir muchísimo, pero que alguien que en teoría no tiene ningún tipo de conciencia, ni mente, ni alma en este punto, ha sido capaz de entender que no era el momento de pelear contra Akainu, pese a que era, a lo mejor, quizás, una de las opciones a tener en cuenta en ese punto. Entendió un ser sin conciencia que lo mejor era no pelear. Pero bueno, antes de entrar en detalle con el tema de la pelea, una pelea muy breve, en la cual Kuma no ha hecho absolutamente nada, hay que comentar una cosa. Lo primero, Akainu, hijo puta, tenías la oportunidad de oro de deshacerte de los gilipollas de los nobles mundiales. ¿Por qué no me has hecho esto? ¿Por qué? O sea, con lo que yo te he defendido en este canal, que te he defendido a capa y espada, te he defendido de comentarios increíbles. Te he hecho vídeos y no me haces esto. Y no me haces esto. Que me lo esperaba, pero no me haces esto. Ojalá los 10 rubitos es una obligación moral, es una necesidad del mundo entero. Ojalá los sociales en plan, oh, no he comido langosta esta noche. ¿Qué ha pasado? Yo creo, y lo digo sinceramente, yo creo que a esta gente lo tienen súper engañasco la realidad del mundo. Yo creo que a esta gente no le comentan absolutamente nada, pero absolutamente nada de la realidad del mundo. Literalmente viven en su burbuja. Sin más. Lo que pasa dentro de Tierra Santa, yo creo que ni de eso se enteran. Así que, ojo cuidado con todo eso, porque yo creo que es poca broma con el tema ese, de que creo que a los nobles mundiales le ocultan toda la información posible para que no se nos alteren. Porque imagínate a un pirata esto de la cabeza, que no tiene ni media hostia tal, le dice, oye, que tal persona, tal pirata, ha hecho un destrozo en una ira del gobierno mundial y rápidamente te está liando pardísima, sin entender las consecuencias que puede conllevar mandar un ejército para allá, siendo más débil que una persona o algo así. ¿Tú sabes? O sea, por ahí quiero enfocar los tiros con esta gente, de que esta gente vive en una burbuja por precisamente salvar al mundo entero. Pero, ¿qué me va diciendo? Odiar a esta gente es una obligación moral y es una necesidad. Bueno, para mí lo curioso de todo esto no es como Akainu ha frenado aquí a Kuma, no. Es como soporta encima las palabras de esto. Y lo mejor de todo, como se la pega una barbaridad. ¿Por qué? Básicamente no ha echado ni cuenta, ni cuenta a ninguno de los comentarios que le han dicho los chendrubitos. En plan, le han dicho que es una mierda de almirante que, ¿cómo se puede llamar jefe de la marina, por así decirlo? Siendo un inútil que ha permitido que escape Kuma. Le han dicho de todo y Akainu ha dicho a mí me la pena una barbaridad. Que a mí lo que me digas tú me da exactamente igual. Que no te quito del medio porque si no, me cae a mí la de Cristo. Pero que lo haría sin problema. Lo haría sin problema. Y yo de estas no me bajo. Yo creo que Akainu, si no tuviese esa presión, y el día que se colme, ya veremos, yo creo que si Akainu pudiese, va a decir, vale, me cargo a esta gente y ya está. Pero bueno, lo soporta y dice, hago como no escucharlo y ya está. Esto se lo dice al Green Bull o a Aramaki, yo creo que lo que viene por completo. Es un fanboy de gobierno mundial. Yo creo que te lo cargas. A mi forma de verlo, lo que Akainu lo estaba diciendo a Kuma, pese a que Kuma no responda absolutamente nada, porque está programado, como ya sabemos, pese a todo lo que le está diciendo, me da la sensación de que Akainu, con todo esto de ver como Kuma, va hacia algún lado sin pensárselo. Va haciendo cosas que no es normal de alguien que no tiene conciencia, ni alma, ni mente. O sea, como él dice, es un cadáver viviente básicamente, en teoría. Yo creo que Akainu le pica la mosca con algo de Kuma. Yo creo que Akainu algo se puede llegar a oler con el propio Kuma en este punto. Porque es muy espeso tienes que ser para no darte cuenta de que Kuma, pese a que supuestamente, como ya hemos dicho, es carente de todo el sentido de humanidad, que no tiene ni emociones, no tiene mentalidad ni nada, el hecho de que se dirija a un punto, por voluntad, tiene que ser por alguna razón. Más aún teniendo en cuenta que hace prácticamente dos días te había salvado la armada revolucionaria. Así que, no sé yo, pero a mí, a mí me da la impresión de que Akainu algo se llega a oler. Total, la pelea comienza en una pelea que no dura mucho, como ya hemos comentado, es la que Akainu intenta borrarle la cara de una hostia y le borra un cuartito de cara. O sea, le corta un poquito de lo que viene siendo la cara por aquí, la oreja de un guantazo, de un meiko, como ya ha hecho en varias ocasiones en One Piece. Y, bueno, Akainu se queda un poco sorprendido, o sea, no en plan sobre exagerado, pero dice, vaya sorpresa, tienes sangre en tu interior. Nosotros era algo que ya sabíamos y que mucha gente se había quedado extrañada. ¿Por qué? Porque ya conocíamos que él tenía sangre en su interior. Y si mal no recuerdo, incluso a los pacifistas también le llegaba a salir sangre. Y yo creo que ver toda esta fila de cosas que Akainu está hilando, creo que se está dando cuenta de que realmente Kuma no está del todo programado al 100% al convenio de ser un arma humana. Y es curioso lo que comentábamos antes. Kuma con gente que sabe que puede en ese punto ha luchado, se la ha quitado del medio y ya está. Pero contra Akainu la opción ha sido huir literalmente. Y yo creo que esa parte de conciencia está ahí. Ahí Kuma me da la sensación, pese a que pueda tener poca conciencia, creo que ahí se ha dado cuenta de que realmente si seguía peleando o si peleaba ni tan siquiera, se había de sobra que no iba a conseguir su objetivo. Su objetivo no estaba ahí, no estaba en Tierra Santa en este punto. Es normal que haya dicho tiramos para adelante y ya está. Justo en ese punto en el que vemos que Kuma escapa vemos un pequeño flashback que ya nos sonará de hace dos años entre Akainu y Jewell Rebony. Justo cuando Akainu la captura una vez Kurohige la entrega. En ese punto básicamente vemos como Akainu explica a Bonnie que realmente Kuma supuestamente hizo esto porque él quiso convertirse en un arma mortal humana. Algo que Bonnie niega por completo, algo que Bonnie se niega por completo a aceptar. Y seguramente está en lo cierto. Algo que Akainu viendo lo que ha visto hoy por hoy pese a ser como él ha dicho ser un muñeco literalmente sin tener ningún tipo de conciencia ni alma que qué carajos iba a hacer. O sea, hacia dónde se dirigía y por qué razón. Así que hasta ayer yo sinceramente no pensaba en la opción de que Kuma se vaya a dirigir a Esker. Y ayer en el directo comentándolo en la reacción la verdad que un Nakama lo comentó y al principio estaba un poco escéptico con la idea pero creo que va a ser la opción más realista de todas. Y no es por digamos hostia tiene que salvar a la banda. No, es que va a ir allí a salvar a su propia hija ni más ni menos. Probablemente su conciencia o lo que reste de ella los recuerdos que están conectados en Pan Records estén ligados probablemente también a lo que viene siendo la conciencia de Jewelry y pone sin que ésta lo sepa o alguna fumada del estilo algo así debe de ser. Lo que ya esto confirma es que el objetivo de Kuma no estaba en Tierra Santa. Tierra Santa era un punto en el que sí o sí tenía que pasar y por desgracia se había de sobra que pasar por Madrid y Joa era un completo peligro. Total, pasamos a Esker y estamos viendo en este punto como ya la Marina controla bastante bien la circunstancia de la situación del exterior de Esker de estar derrotando fácilmente con los pacifistas a los Ives Weapons y vemos un poco más acerca de la pelea de Luffy contra Kizaru. Una pelea en la que hemos visto de nuevo a un Kizaru más tranquilo más suelto en el que en ningún momento lo he visto relajado y en ningún momento lo he visto vacilar a Luffy. Un punto muy importante porque esto nunca de forma canónica y no en ninguna película no, no de forma canónica en el manga o en el anime jamás lo he visto hacer y sí hay gente que dice pero con Ben Beckman con Beckman se la peló una barbaridad la prueba está que en el capítulo siguiente lo primero que hizo Kizaru fue decir vale tu amenaza me da exactamente igual yo cojo y voy de nuevo a atacar el Polar Tank de Trafalgar Lock que ahí lleva a Luffy dentro Kizaru no se acojonó de Beckman y aquí estamos viendo que Kizaru está respetando muchísimo la posición de Luffy las acciones de Luffy en los últimos tiempos como el haber derrotado a Kaido que no es poca cosa sin embargo lo curioso aquí es que vemos a un Kizaru que en su expresión facial no está tampoco cansado ni preocupado ni nada está simplemente peleando con su rival y respetándolo y vemos a un Luffy con la cuarta marcha en forma Snakeman ya fatigado ya cansado probablemente probablemente porque lleve un rato peleando con esta forma ya sabemos las consecuencias de pelear con la cuarta marcha el tiempo que dura el Haki de armadura como tal tiene un tiempo limitado y no creo que con la cuarta marcha en sí tuviese la capacidad de poder hacerle absolutamente nada a Kizaru es una buena forma para ver hasta qué punto se mide un almirante pero no ves la forma para poder hacerle nada y aquí es importante recordar que aquí ninguno de los dos está dando el 100% tiene en este punto simplemente se están midiendo y estamos viendo también una muy buena defensa por parte de Kizaru en este punto tras haber visto un poco sobre la pelea entre Luffy y Kizaru vemos que Kizaru entre medias de la pelea le pregunta que por qué protege a Vegapunk en este punto porque un pirata protege a Vegapunk a lo que Luffy le pregunta a Kizaru que por qué quieren matarlo precisamente con lo que Kizaru contesta que matarlo dices coge, se aleja se va al quinto carajo y le contesta que para él no es fácil y le contesta que no suele matarlo que no quiera hacerlo porque conoce a Vegapunk de hace mucho tiempo así que le pide por favor que no se entrometa en su camino literalmente el ataque de Kizaru con el cual se quita temporalmente a Luffy del medio es pego un carrerón con mi fruta del diablo y le meto un patadón en la boca y ya está así se acaba la cosa rápido y sencillo porque mi objetivo no es pelear contigo mi objetivo no es entretenerme a pegarle a un emperador mi objetivo es directamente Vegapunk y ya está en el proceso del patadón que le mete Kizaru a Luffy vemos como en el camino se carga al Vegaforce One que era la alternativa era la baza para que Thousand Sunny pudiese escapar y bueno va a estar complicado va a estar complicado que esa baza de escape esté ahí porque Kizaru la ha roto por completo y si la ha roto a conciencia la ha hecho a sabiendas de que evidentemente el Thousand Sunny era una herramienta de escape Kizaru nunca da puntada sin hilo y no lo ha hecho al azar pegando en la patada y ya está lo ha hecho sabiendo que ese era el objetivo total que Luffy para Mahindry con la patada llega tan lejos que choca contra el domo fronterizo contra el sistema de defensa de el Labofence en el proceso vemos como el Vegaforce One revienta por completo y Bonnie no se acojona no se achanta con ver a Kizaru simplemente en el enfrente intenta frenarlo en este punto atacándolo y bueno Kizaru como era esperable básicamente sin mucha tontería se la quita del medio la estamba también en el domo y ya está ese sería el resumen de la pelea entre estos dos total que el siguiente intentará que pelear es Frankie Frankie va con todo va usando en Radical Beam que literalmente no tiene por qué seguir usándolo porque Kizaru dice me voy ya está no hago nada más y es curioso porque habría este interesante ver un choque de luz contra luz y ver las consecuencias de esto probablemente no hubiese pasado nada más que una gran explosión y no le hubiese afectado en nada pero os imagináis que Kizaru simplemente no ha chocado con Frankie porque podía haberle hecho daño al ser su mismo elemento podría ser muy curioso eso sin embargo me gusta mucho la mentalidad de Kizaru a la hora de ejecutar la misión esto le hubiese pasado mismísimo a Kainu y a Kainu hubiese dicho hostia piratas hay que matarlo Kizaru sin embargo entiende perfectamente el orden de la misión cómo tiene que ir las cosas y cómo ejecutarlo todo quizá en ese punto para mi gusto tiene una muy buena faceta de cómo liderar una misión que se le encomiende su objetivo como ya hemos dicho no era para nada enfrentar a Luffy Luffy es una piedra en su camino y como tal la ha pateado para intentar quitarse del medio temporalmente Bonnie tampoco es su objetivo su objetivo no es ningún pirata de hecho no se ha enfrentado a Frankie no por miedo a este que ojalá sino por simplemente el hecho de decir vale no tengo que perder más tiempo simplemente me tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer porque sé que puede ser que este venga muy pronto total es que Frankie tras ver como Kizaru desapareció se pone en contacto con la sala de control le comenta las circunstancias del presente mientras que vemos la euforia de haber conseguido descifrar la contraseña que York había puesto al DOP Frankie al percatarse de que Kizaru se ha ido rápidamente del sitio llama corriendo sin parar a la sala de control comentando las circunstancias de la gravedad del asunto mientras que la sala de control están celebrando que han podido descifrar en este momento la contraseña que York puso total que no da tiempo prácticamente a que se le comente todo lo del plan de escape como ha acabado todo porque llega el mismo Kizaru allí a explicar las cosas lo que viene a ser el hombre más rápido del mundo literalmente hablando total que Kizaru se planta en las narices de Vegapunk ignorando al resto por completo y le dice a mí también me duele mucho esta misión es muy difícil para mí así que por favor vamos a hacerlo rápido y ya está y en el proceso de eso antes de que Kizaru sentencie todo y le dé tiempo de despedirse porque este hombre lo hace todo muy 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 rápido lo hace todo a la velocidad de la luz llega Luffy tras haber superado dos veces la barrera de haberse recibido un montón de daño por las consecuencias de esa patada en forma quinta masa diciendo vale ya voy con todo y agarra a Kizaru y aquí lo sorprendente no es solamente el ver como Luffy ha llegado rápidamente a este punto cosa que era normal sino que además vemos la reacción de Kizaru que es lo que a mí personalmente me ha dejado sorprendido la reacción de Kizaru no es por en sí ver hostia que Luffy ha llegado sino por precisamente conocer algo de esta fruta conocer algo sobre Joy Boy sobre Nika y decir vale finalmente estoy viendo la realidad de esta fruta en este punto es verdad lo que decían como que está comprobándolo por sí mismo parece que era como algo que quería presenciar pero no quería verlo en este punto por el objetivo que tenía en este momento y la misión que tenía sin embargo lo curioso en este momento es que el gigante de hierro que tenía un poder ancestral o sea que se movía por un poder ancestral el cual no conocemos en ese punto o sea que hace 200 años llegó a Tierra Santa y poco más sabemos de él parece que de repente el sonido de los tambores de la liberación se levanta y aquí hay una pequeña incongruencia en este momento y es que si fuese por este tema por el tema de el despertar de Luffy ya debería de haberse activado con el tema de haber tenido la pelea de Luffy y Luffy anteriormente y no fue así si es por ese tema quizá deba darnos una explicación más adelante que de hecho si es por eso pues se dará evidentemente pero por esa parte creo que nos estamos dejando llevar por la sensación del momento de decir vale pues la quinta marcha se ha activado y yo creo que la cosa quizá pueda ir por otros lados y no por eso porque ya os digo no tendría sentido que en este punto si supuestamente primero la fruta en 800 años hasta el día de hoy no fue despertada en ningún momento y este gigante de hierro se levantó hace 200 años llegó a Tierra Santa y también es muy curioso que anteriormente se recuperó en quinta marcha y no se levantó y ahora se ha activado es muy curioso es muy curioso no sé quizá nos estamos dejando llevar por el tema de la sensación del momento pero no creo que por ahí debamos confiarnos del todo así que por mi parte poco más que comentar sobre este capitulardo de One Piece espero que os haya gustado el vídeo de ser así dejad un maravilloso like que no cueste en el suscribiros a mi canal recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos que Nakamas un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Nakamas yo seré el rey de los piratas que no os queda duda que no os queda ¡Gracias!